En otra información, el INDE fijó 24 horas a la Municipalidad de Quetzaltenango para cancelar la deuda millonaria que viene arrastrando desde el año 2009. De lo contrario, el servicio de energía eléctrica podría suspenderse en la ciudad de Los Altos. Tenemos más detalles a continuación. Autoridades confirmaron que en la misiva que envió el INDE, aparte de hacer el cobro de la deuda, se les obliga a que entren a licitar los nuevos costos de la energía y que queden atrás los que ellos, desde el año 1978 hasta la fecha, están realizando. Que el día de mañana se haga el pago del dinero. El dinero se tiene en las cuentas. Sin embargo, hay tres aspectos muy importantes antes de realizar el pago. El primero es determinar el monto real, porque se debe tener un monto exacto para esta situación. Que al momento de hacer el pago, entramos ya en la recta para hacer un nuevo contrato, lo que implicaría un incremento en el precio de la energía eléctrica. Con la amenaza de un posible corte de energía, diferentes sectores quesaltecos han mostrado su preocupación. Porque con esta medida, solo se afectaría a la población que mes a mes realiza sus pagos. Que son amenazas que no deberían de hacerse, porque hay mucha población que ha estado cumpliendo, ¿verdad?, con sus pagos y con su servicio. Yo creo que el INDE debería de buscar otro tipo de soluciones directamente con la municipalidad y no afectar a una población que en su momento ha estado siempre solvente. Si definitivamente un incremento en los costos en la actualidad, que el mercado no está en época de apogeo, sino que más ha estado últimamente restringiéndose, entonces viene a afectar los costos de producción. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Bativisión, Oscar de...